Buenos días, hoy traciéndoles un nuevo comentario sobre las plantas, le vamos a hablar sobre los calanchoe, que es una planta suculenta, hay muchas variedades de calanchoe, en este momento lo que más se ve es esta calanchoe de floración, es una planta muy rústica, se puede utilizar tanto en balcones, en patios, en lugares abiertos, el único inconveniente que puede llegar a tener en lugares abiertos, digamos tipo parques, campos, lugares muy a la intemperie, es que se pueden llegar a helar en pleno invierno o por las últimas heladas que hayan caído, pero después es una planta que prácticamente como ser suculenta lo hace muy fácil de cultivar, con mínimos requerimientos de agua, lo ideal es ponerla a un lugar bastante soleado, bastante iluminado o por ejemplo abierto, muchas veces se utilizan en lugares con balcones que dan mirando al sur, si bien no es un lugar que generalmente tenga sol, pero al ser abierto, puesto, es una planta que se desarrolla muy bien, después como requerimiento de suelo, lo ideal es que tenga suelo suelto, bien drenado, para que el agua no quede acumulada en su sustrato, pero es una planta muy fácil de tener y fácil de cultivar y en este momento de fin de invierno, primavera, comienzan a brillar por sus colores. Dentro de los calanchue hay muchísimas variedades, de las formas más diferentes, de hojas muy llamativas también, hay algunas que por ahí a veces las consideran medias como medicinales, que por ahí están medio recomendadas para determinadas causas, que bueno eso yo no lo voy a comentar, pero tiene una gran diversidad esta familia de plantas, nosotros ya no, nosotros lo vamos a nombrar generalmente las que tienen su bella floración de ahora, por ahí en lugares de tipo patio, balcone, puede en su momento ser atacado por cochinilla o pulgón, eso es una particularidad que a veces tienen estas variedades de calanchue, seguramente el lugar es un poquito que queda más cerrados, con paredes, que se hace un ambiente propicio para el desarrollo de las cochinillas, es una precaución que a veces podemos tener para evitar que nos ataquen estas plagas, pero en sí son fáciles de controlar y no tendrían mayores inconvenientes, y son plantas perennes, o sea que pueden estar continuamente todo el año, también su época de duración, de invierno a fin de primavera, a principios de verano, se puede prolongar, después de vegetar todo el año con su forma de tintas de follaje, pero prácticamente se pueden tener como una planta perenne. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.